¡Vamos a ponerle onda mi gente, vamos a ponerle onda! ¡Porque aquí comienza para todos ustedes, el show en vivo! ¡Viva! ¡Viva! ¡El grito de Guachana presente! ¡Saltando! Porque aquí comienza el show en vivo Alejandro Félix El grito a las mujeres Pero que bonita canción Que la van a cantar todos eh Pero quiero escucharlo bien fuerte Esto que dice Todo Bachana canta y dice Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar ¡Hey! Hubiera preferido decirlo en persona ¡Usted! Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, ¿sabes de qué? Porque eres así Porque eres así ¡Hey! ¡Hey!